¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ver? ¿Puedo ver cómo está usted? Ah, ¿Puedo ver cómo está usted? 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 Nana, ¿qué manemí que se les toca con papá de chico? ¿Por qué? No, 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 no... Y no, 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 no... ¡Puedo ver! Dile que lo se molestó en este lugar, y que me difunde así de una manera en lo que te estés. Aquí ¿no? Amigos por nuestras zonas en la piedra. Por laarti que pero no te salen, Y que te interrumpen por donde te metes. Por la vuelta y que te imponen, Por la vuelta, Por la vuelta y que te salen, No te interrumpen por nuestras zonas en la carne. Madre, cuando me muera, entiérrame junto a tu hoguera, y cuando vayas a hacer tus tortillas, ahí llora por mí. Y si alguien te pregunta, madre, ¿por qué lloras? Contéstale, está tan verde la leña y tanto humo, me hace llorar. Por eso, día con día te agradecemos, madre tierra, porque nos das de comer, porque produces todo lo que necesitamos para seguir existiendo, para que nuestros hijos coman, para que nuestra familia sobreviva, nos das el maíz, el chico mechochi, nuestra deidad. Y por eso hoy te traemos la música, hoy te traemos el canto con mis hermanos, para seguir existiendo en este bello mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!